Papá, mamá, si pudierais vivir en la antigua Roma, ¿qué seríais? Castilla-La Mancha te invita a vivir una experiencia en realidad aumentada y realidad virtual. En los escenarios más espectaculares. Ven a los parques XR Castilla-La Mancha y vive la historia desde dentro. Experimenta cómo era Castilla-La Mancha en la antigüedad. Ven a los parques arqueológicos Castilla-La Mancha. Parques Arqueológicos Castilla-La Mancha. Descmét range. Descortilla-La Mancha. Descortilla-La Mancha. Gracias.